En el año 2017 tuvimos la oportunidad de participar directamente, me tocó visitar 5 escuelas con 5 diputados e diputadas, los cuales es una quechua, una quechua, una quechua, una quechua y una quechua. Y es muy interesante que uno tiene la oportunidad de platicar y de ver cómo se desenvuelven los niños de distintas partes del Estado. Eso por otro lado, pero por otro lado, a pesar de ser tan distinta y distinta en nuestro Estado, como los niños tienen en algunos casos las normas inquietud. Y está aquí al tanto, a pesar de que no lo creamos, de las preocupaciones que a veces tenemos los adultos, están preocupados por la violencia, están preocupados por que haya trabajo, están preocupados por que haya educación para ellos. Entonces, es muy interesante ese proceso de discriminación que se da ahora.